Hola a todos, mi nombre es John Gómez, estoy aquí en Londres, estoy viviendo acá y le mando un saludo navideño a toda mi familia allá en La Arenosa, en Quilla y también le mando saludos a mi madre, en Balquisimento, en nuestro país vecino y también a todos mis amigos hispanoamericanos, allá Edgar y Alfonso, en Nueva York.